Soler, se me atarde y se olía Porque son hombres cumpliendo Con cantar y con la ventía Y bailar y sentir Porque ya nos queda en la vida Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sin mal Y otros cantan los regalos Probesar y generar su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta Barbarino De un acerrido heredito Era el que más desforzaba Y el emprendió su cariño Y el regalo sale caro Y el regalo de un acerrido Aparte que la cama de un acerrido Tú le estorbas a mi piel y matarte no he planeado Toda noche me he echado por yo llegar a buscar Y esta vez vengo por ti por vivir en la local Me agarré a toda palazzo, me barran y no hubo suerte Y en el rostro se vení junto a la muerte Y los hubo así para ti para llevárselo a mi piel Y en el rostro se vení junto a la muerte Y en el rostro se vení junto a la muerte Y en el rostro se vení junto a la muerte Y en el rostro se vení junto a la muerte Y en el rostro se vení junto a la muerte ¡Gracias!